Las presuntas apariciones de vírgenes y santos no suelen ser el objeto de estudio de este canal. Sin embargo, los hechos ocurridos en la pequeña localidad de Fátima, en Portugal, entre mayo y octubre de 1917, revisten la suficiente importancia histórica como para merecer un instante de atención. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. El 13 de mayo de 1917, Lucía dos Santos, pastorcilla de 7 años del pueblo de Fátima, en Portugal, afirmó haber visto en las tierras de su familia, en Coba de Iria, a una mujer más brillante que el sol, que les pidió a ella y a sus amigos, los hermanos Francisco y Jacinta, que volvieran a aquel lugar los cinco meses siguientes, el mismo día y a la misma hora. De cuantos adultos supieron de aquello, solo los padres de Francisco y Jacinta les creyeron. Y el caso es que los niños afirmaron haber vuelto a ver a la señora los días 13 de junio y de julio, diciendo ya que se trataba de la Virgen María, la cual les animaba a la oración y a la penitencia, por la redención de la humanidad. Al principio, los lugareños tomaron a broma aquellos hechos, pero poco a poco empezó a cundir cierto temor reverencial ante aquellos niños, pocas semanas atrás, tan traviesos y vivaces como cualquiera, pero que se estaban convirtiendo en pequeños disciplinantes, que hacían públicas demostraciones de penitencia, llevaban cordones apretados en torno a la cintura y rezaban casi a todas horas. La voz comenzó a correrse y todo tipo de curiosos y no pocos periodistas empezaron a acudir a Fátima. Ello no fue del agrado del representante del gobierno en la zona, Artur de Oliveira Santos, conocido masón con fervientes ideas antirreligiosas, que mandó limitar los accesos al lugar. Llegó a raptar a los tres niños y a meterlos en la cárcel para poner fin a aquel episodio. Años después, Lucía, ya convertida en monja carmelita, refirió que Oliveira les amenazó con hervirlos en aceite si no le contaban el secreto de Fátima, un conjunto de revelaciones que la Virgen les habría hecho a los niños en la aparición de Julio. Como no podía ser de otra forma, las presiones de Oliveira fueron infructuosas y el 13 de octubre unas 70.000 personas se congregaron en Coba de Iria para presenciar la que según los niños sería la última aparición de la Virgen. Muchos aseguraron haber visto como el sol danzaba o zigzagueaba. Otros afirmaron ver luces de múltiples colores y no faltó quien juró ver el rostro de la Virgen en el sol. Sin embargo, fueron los más los que admitieron no haber visto absolutamente nada. A saber cuántos sufrieron daños en la retina. La Iglesia Católica se mantuvo cauta al principio frente a todos estos fenómenos, pero poco a poco fue acortando su distancia, sobre todo a partir de que Francisco y Jacinta murieran en 1919 y 1920, respectivamente, a causa de la gripe española, lo cual había sido anunciado por los niños en junio de 1917. Pero no sería hasta 1930 que la Iglesia declararía las apariciones dignas de fe y autorizaría el culto a Nuestra Señora de Fátima, que de modo oficioso ya llevaba una década funcionando, en torno a la ermita construida a expensas de María dos Santos Carreira, que también donó los terrenos para el futuro santuario. Más allá de que los creyentes consideren verdaderas las apariciones y de que los escépticos las tomen por supercherías o engaños, mención aparte merece el secreto de Fátima o los tres misterios de Fátima, tres profecías que los niños afirmaban les habían sido confiadas por la Virgen. Después de la muerte de Jacinto y Francisca, Lucía vivió cada vez más aislada, para evitar a las muchas personas que acudían a Fátima para verla y hablar con ella. La diócesis la envió a un colegio cercano a Porto y de allí al convento de las Hermanas Doroteas en Pontevedra, España, donde afirmó seguir teniendo visiones de la Virgen y del Niño Jesús. Permaneció en España hasta 1946 en diferentes lugares, afirmando seguir teniendo visiones de la Virgen y siempre bajo el amparo de la Iglesia. Cuando regresó a Portugal, profesó en las Carmelitas descalzas de Coimbra. Estando en España, Lucía reveló los dos primeros secretos. Uno de ellos no era más que una apocalíptica y tópica visión del infierno, pero el segundo se refería de manera explícita a la consagración de Rusia a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, para evitar que sus errores se extendieran por el mundo. No deja de ser llamativa la oportunidad política de este mensaje, presuntamente revelado por la Virgen en 1917, año de la Revolución Bolchevique, y hecho público por Lucía en la España de 1941, bajo un gobierno, el franquista, alineado de manera más o menos explícita con las potencias del eje, en guerra con la Unión Soviética, manteniendo de hecho una división de voluntarios en el Frente Oriental. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la revelación del segundo misterio de Fátima cobró cierto protagonismo dentro del contexto de la Guerra Fría. A ello contribuyó el movimiento, conocido como Ejército Azul de Fátima, fundado en Estados Unidos, y que desplegó una intensa actividad propagandística acerca del supuesto asunto de la conversión de Rusia. Lucía retuvo el tercer misterio hasta 1960, sin embargo, no estaría público hasta el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Tantas décadas de especulaciones habían dado para mucho, y puede que justo por eso, la divulgación del misterio fuera un tanto decepcionante. Se trató de una tópica declaración sobre el papel intercesor de la Virgen frente a la cólera divina que aplica el castigo, y sobre la idea de que el mundo solo podrá ser salvado de la condena por la sangre de los mártires. ¿Acaso un intento de exacerbar la fe en una época de desprestigio para la Iglesia Católica? Lo más llamativo era que contenía una clara alusión a la muerte violenta de un papa, y ello fue tomado por una predicción de atentado que sufrió Juan Pablo II en 1961, el día 13 de mayo. Eso sí, creemos que el misterio fue realmente revelado por la Virgen en 1917, claro. Sea como fuere, el inmenso santuario de Nuestra Señora de Fátima, construido alrededor de aquella pequeña ermita en la cova de Iria, supera al año la cifra de 6 millones de visitantes, mucho más que otros santuarios marianos como Lourdes. Si hay algo allí de espiritual, o se trata de un inmenso montaje en torno a los delirios de unos niños, y al oportunismo de la jerarquía católica, ¿a quién corresponde juzgarlo? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión en comentarios. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta, sigamos hablando de historia. ¡Cuídate!